¡Wow! ¡Madre mía! ¡Mira cómo estamos! ¿Quién se viene a por esta rutinaca para gastar un montón de calorías, para perder grasa y ponernos en forma y más fuertes que el vinagre? Pues vamos a darle caña, si quieres más rutinas de estas, lo único que tienes que hacer es suscribirte en el botón que tienes abajo para no perderte ninguna. Y si todavía quieres ir un paso más allá y conseguir tu cambio físico, ya sea para adelgazar varios kilos de peso o simplemente para perder un poquito de grasa, o quizá quieras aumentar masa muscular o simplemente ponerte en forma, pues para eso tienes mi gimnasio online FuertaFit Plus con un montón de planes de entrenamiento según tus objetivos, la alimentación que necesitas y un montón de rutinas para que no te falte de nada y consigas ese cambio físico. Muchos fortacos ya han conseguido su cambio con FuertaFit, ¿a qué esperas para ser tú el siguiente? Vete corriendo a echarle un vistazo, te dejo el enlace aquí arriba y también abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a poner al cuerpo a prueba, vamos a realizar 4 bloques de ejercicio, en cada bloque vamos a hacer 12 ejercicios diferentes, te voy a ir diciendo cuándo tienes que hacerlos y cuándo puedes descansar. Y ojo que va a ser una rutinita un poquito más larga de lo normal, si no tienes tiempo no te preocupes, puedes hacer solo un bloque y si ves que tienes más tiempo y más fuerza puedes ir aumentando bloques, en total 4 bloques. Decídelo luego en los comentarios y a ver quién llega hasta el final de esta rutina. ¿Empezamos? Primer ejercicio, vamos a hacer el shuffle y cuando yo os diga, sentadilla, ¿vale? Así durante unos segunditos y luego cambiamos al siguiente, nos vamos preparando, nos vamos mentalizando, vamos a darle caña, vamos a darle duro, vamos a hacer unos Fuertacos. Venga, preparados, listos. Venga, shuffle aquí y sentadilla, shuffle y sentadilla. Mira, 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 de lado. Shuffle y bajamos a sentadilla. Baja hasta donde puedas. Shuffle, sentadilla. Venga, 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 venga. Eso es. Dale tú la velocidad que quieras. Si quieres ir a tope, pues a tope. Si quieres aguantar todo, pues entonces un poquito más suave. Venga, unos segunditos y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer puños solo con un brazo y adelantando el pie del mismo brazo. En plan, así, pa, pa. Así que preparados, mira. Plan, pa. Eso es. Empezamos con el derecho, pa, pa. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso es, con el derecho, pa. Semiflexión de rodillas, pa. Venga, pa, pa. Vamos a ir fuerte, pa. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos y descanso. Venga, unos segunditos y hacemos el mismo ejercicio, pero con el otro brazo, ¿vale? Recuperamos un poquito de aire y le damos. Empieza, empieza. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y adelante, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso es, pa, pa. El otro brazo aquí, como con la guardia, rodillas en inflexionadas, adelante, atrás. Mira, adelante, atrás. Pa, pa, pa. Venga, vamos, seis furtacos. Vamos a darle los golpes a la vida. Pa, pa. Pa, venga, fuerte, pa. Eso es, como me gusta. Uno de regalo, dos de regalo, tres de regalo. Pasamos a cuadrupedia, en suelo. Venimos aquí y desde plancha vamos adelante y atrás. Y venga, adelante, atrás, adelante, atrás. Si ves que te cuesta mucho, pues vienes aquí y otra vez arriba, abajo y arriba. Pero si puedes, aquí, trabajo de abdomen, de brazos. También trabajo cardiovascular, como cansa. Un poquito más. Venga, vamos, 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 que no vamos, vamos, que no vamos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un poquito de surf. Lo vamos a poner aquí así y vamos a cambiar de lado, de un sitio a otro. Preparados y surfeando, ¿vale? Como si estuviésemos surfeando. Saltito. Si no puedes saltito, pues sin salto, vas a un lado y vas al otro, como si estuvieras en la tabla de surf. Venga, eso es. Vamos ahí a tope. Este pica, ¿eh? Pica los cuádriceps. Madre mía. ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras! Siguiente ejercicio. Jumping jacks, tal que así. Jumping, rodilla. Jumping, rodilla. Preparados. Y venga, jumping, una rodilla. Y luego la otra. Que no se te olvide respirar, ¿eh? A ver, no creo que a tu cuerpo se le olvide respirar porque si no moriríamos. Pero, madre mía. Venga, vamos ahí. Eso es. Un jumping, una rodilla. Un jumping, una rodilla. Y una de regalo. Toma ya. Que no sea aquí, que no falte. Que sobre. Venga. Bajamos al suelo otra vez. Vamos a por climbers. Así que mira. Desde aquí. Y con la rodilla delante. Y atrás. ¿Ves? Apoyamos la rodilla. O sea, apoyamos la puntera. Aquí. Eso es. Eso es. Aguantando. Madre mía. Venga, portacos. Vamos allá a tope. Vamos a gastar unas cuantas calorías. Venga. Y... Vamos a decirle al cuerpo que está vivo. Vivo. Vivito y coleando. Venga. Siguiente ejercicio. Vamos a tocar la parte interior de los pies. Así. ¿Vale? Aquí. Sencillito. Fácil. Para toda la familia. A ver si eres capaz de convencer a alguien de la familia para que se ponga a hacerlo contigo. Dosis de salud. De felicidad. De forma física. ¿Qué más quieres? Venga. Un poquito más. Y... ¡Oh! ¡Bien! Recuperamos aire. Yo necesito recuperar aire. Venga. Un poquito. Y pasamos al siguiente. Desplazamientos laterales. Hacia un lado y hacia el otro. Y... ¡Dentro! A un lado. Al otro. ¡Uh! Madre mía. Aquí se me inflexionan las rodillas. Eso es. Si no llegas a tocar el suelo, no pasa nada. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Que nos vamos! Venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tratamos! Y... ¡Listo! ¡Uh! Respira, Sergio. Respira. ¡Venga! Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Cangrejo en el suelo. Toca pie. ¿Vale? Si no puedes tocar pie, toca rodilla. Toca rodilla. Toca rodilla. Como tú quieras. Aquí aguantando. Venga, vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. Sigue un poquito. Venga, fuerte ahí. Trabajando brazos. Trabajando lumbares, abdomen. ¡Oh! Madre mía. ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Espero que bien. Espero que bien. Espero que estéis haciendo los ejercicios. Que a veces os sentáis y no los hacéis y muy mal eso, ¿eh? Venga, rodillazos. Venga. 30 segundos. O sea, toda la serie rodillazos aquí. ¿Qué le quieres dar más caña? ¡Pah! 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 La intensidad aquí la decides tú. Eso es. Nadie te conoce mejor que tú. Escucha tu cuerpo. Si quieres más rápido, más rápido. ¡Y! ¡Oh! Descanso. ¡Uh! Si quieres llegar al final, dosifica. Dosifica la intensidad. Si quieres hacer todo el entrenamiento completo. Venga, ahora lo mismo. Pero con la otra pierna. Y... ¡Venga! ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Venga! Eso es. Vamos a ir rodillazos. ¡Pah! 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 ¡Vamos equipo! ¡Venga! 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 ¡Aguantando! ¡Venga! Acá lo tenemos. Un poquito más. Un poquito más. ¡Y! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! Primer bloque. Completado. Ahora vamos a tomar un poquito de aire. Unos segunditos. Y empezamos con el siguiente bloque. Si ya no puedes más, porque ya estás cansado. O porque no tienes tiempo. Hasta aquí está bien. Todo suma. Pero si todavía quieres más, vamos a por el segundo bloque. Para seguir dando de caña. Empezamos. En cinco segundos. Shuffle. Y sentadilla. Preparados. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Venga! Shuffle. Sentadilla. Shuffle. Sentadilla. ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos equipo! Uno, dos, tres, cuatro. Y bajamos. ¡Venga! Si un puertas no quieres ser, vida sana hay que tener. Y... ¡Venga! Eso es. ¡Descanso! Siguiente ejercicio. ¡Puñetazos! Pero solo con un brazo, ¿vale? Vamos adelante, vamos atrás. Alante, atrás. Alante, atrás. Tal que así. Guardia. Semiflexión de rodillas. Y... Alante. Atrás. Alante, atrás. Alante, atrás. ¡Pa! 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 ¡Venga! Fuerte ahí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pa! ¡Pa! Fuerte. Aguanta. Puedes ir más rápido o más lejos. Lo que tú quieras. ¡Vamos! ¡Pa! ¡Pa! Fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Y! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Uh! Me gusta este ejercicio. Me gusta ahí el movimiento. Que los puños no es hacer así. Tienes que dar con todo el cuerpo. Así que venga. Ahora con la otra. ¡Y! ¡Venga! ¡Pa! ¡Ja! ¡Uh! Vamos a ir. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¡Pa! ¡Pa! Fuerte. Vamos adelante y atrás. Movemos todo el cuerpo. Evidentemente así gastamos más calorías que si solo lo damos con el brazo. ¡Vamos! ¡Pa! 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 Y descanso. ¡Venga! ¡Bien! ¡Uh! ¡Madre mía! Necesito aire. ¡Nos preparamos! ¡Vamos a suelo! ¡Cuadrupedia! ¡A fortalecer esos brazos! ¡Yadvomen! ¡Venga! Desde aquí. Aquí. Eso es. ¡Vamos! Ahí aguantando. Recuerda que si no puedes apoya rodillas y vuelta a plancha. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Unos segunditos más. ¡Venga equipo! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito más! ¡Un poco más! ¡Wow! ¡Uh! ¡Venga! ¡Bien! No sé, caro. Estoy ya sudando. ¡Estoy sudando! ¡Uh! Espero que tú también. ¡Ja, ja! ¡Venga! Saltos de surf. Sobre la tabla. ¡Vamos! Eso es. Aquí surfeando. De un lado al otro. Recuerda, si no puedes saltar, te vienes aquí, das los pasitos y bajas. Y si no, un pequeño saltito. ¡Madre mía! ¡Uh! Eso es. ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! Pasamos al jumping jacks. Y rodillas arriba. ¿Preparados? ¡Venga! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Y venga! Jumping rodilla. Jumping rodilla. Tú decides la intensidad. Mira, rápido. ¡Pa! 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 ¡O! Más despacio. Como tú quieras. ¡Uh! ¡Venga! Eso es. Aguantando cinco segundos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Tres, dos, uno! ¡Madre mía! ¡Cómo pica esto! ¡Cardio! ¡Cardio es bueno! ¡Quemar unas cuantas calorías! ¡Unas cuantas! ¡O unas muchas! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos al suelo! ¡Climbers! Aquí. Eso es. Una pierna y la otra. Una pierna y la otra. Recuerda apretar abdomen. ¡Uf! ¡Venga! Apreta abdomen. Aguanta un poquito más. Un poquito. ¡Venga! Que ya terminamos este ejercicio. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Uh! Aquí cada vez va subiendo más la temperatura. Va subiendo la temperatura. Aquí cantar no. No sabemos cantar. Venga, tocamos interior del pie. Aquí. Ejercicio es lo que queráis. Pero cantar lo siento. Eso se me da un poco mal. Venga, vamos. Aguantando aquí. Si no tocas del todo, no pasa nada. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí. Últimos segundos. Un poquito más. ¡Wow! Y descanso. ¡Uh! Venga, bien. Vamos ahí a tope. Recuperamos aire que lo necesitamos. Yo no sé tú en casa, pero yo lo necesito. Venga, desplazamiento lateral. Y a un lado y al otro. Venga, vamos. Con energía, con ganas, con motivación. ¿Por qué estás aquí? A ver, ¿por qué? Recuerda por qué estás aquí. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Pues, cuando estés aquí dándolo todo, recuérdalo. ¡Uh! Venga, vamos, vamos, vamos. Y lo bien que te vas a sentir después, eso no te lo quita nadie. ¡Ah! Venga. ¡Cangrejo! Vamos al cangrejo. Al suelo, cangrejo. Venga. Eso es. Puedes tocar la puntera del pie o la rodilla. O todo, mira, vas cambiando. Puntera, puntera, rodilla, rodilla. Venga, aguantando ahí, fuerza de brazos, abdomen, de todo. Madre mía, este. ¡Wow! ¡Pah! ¡Oh! ¡Rescanso! ¡Rescanso! Necesitamos, necesitamos descanso. Ahora rodillazos. Venga, nos preparamos para los rodillazos. Que vienen a desahogarnos. Con la derecha. ¡Pah! 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 Venga, eso es. Mira. ¡Pah! ¡Pah! Vamos ahí a tope. ¡Pah! Fuerte. Vamos ahí. ¡Pah! Aguanta, aguanta. Venga, seguimos a tope. Un poquito más. ¡Uh! ¡Ah! Venga, vamos, vamos. Y... ¡Ah! ¡Descanso! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo estamos! ¡Uh! Ahora con la otra pierna. No vamos a dejar una pierna que esté en forma y la otra no. Eso no puede ser. Venga, vamos a por la otra pierna. Y venga. ¡Pah! Vamos ahí. Rodillazos. En el sitio. Venga, vamos. ¡Pah! 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 Venga, aguantando ahí. Últimos segundos. Venga. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Venga, ya no queda nada. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Wow! ¡Madre mía! Mira cómo estamos. Segundo bloque. Terminado. Ahora vamos a descansar un poquito. Si ya está bien, si ya no puedes más o no tienes tiempo, con dos bloques está bien. Pero si ahora quieres, pues vente y vamos a por otro bloque más. Empezamos en 10 segunditos. Así que venga, nos mentalizamos. Así que venga, nos mentalizamos. Me coloco esto aquí bien. Venga, vamos, vamos, vamos que empieza esto. Vamos que empieza. Y vamos. Y vamos. Vamos. Y sentadilla. Y sentadilla. Venga, shuffle y sentadilla. Vamos a tope, ¿eh? Fuertacos. Os quiero ver al 100%. O al 90 o al 80. O al 20%. Me da igual. Si yo lo que quiero es que os mováis. Mejor hecho que perfecto. Va, 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 va. Una de regalo, una de regalo. Una de regalo. Pasamos ahora. Puños. Puñetazo. Vamos a por los puñetazos. Primero brazo derecho. Luego brazo izquierdo. Va. Con las piernas, ¿eh? Pa, pa. Ya, ya. Venga, aquí con las piernas. La guardia, bien. El brazo. Venga, pa. Mira. Ya, ya. Venga, fuerte ahí. Pa, pa. Vamos a ir aguantando. Recuerda, muévete con el cuerpo. No solo el brazo. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Y. Madre mía. Ahora con la otra pierna. Ahora el desafío viene con la otra pierna. La otra pierna y el otro brazo, evidentemente. Venga, vamos. Recuperamos. Vamos con la izquierda. Y pa. Ya. Venga, eso es. Semi flexiona. El cuerpo. Pega con todo. Pa, pa, pa. Venga, eso es. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Pa, 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 pa. Vamos. Tres, dos, uno. Venga, bien. Aire, aire, aire. Un poquito de aire, por favor. Un camión de aire. Necesito un camión de aire. Vamos a cuadrupedia. Va. Al suelo. Venga, desde aquí. Eso es. Aguantando aquí. Venga. Aprieta abdomen, eh. Que no se te doble la espalda. Aguantando. Venga. Unos segunditos más. Madre mía. Cómo pica ya. Ya va picando cada vez más. Venga, un poquito más, un poquito más. Buah. Madre mía. Esto ya va... Conforme van pasando las rondas, esto se hace más difícil. Venga, vamos. Vamos a por el surf. Desde aquí. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Aquí surfeando. Venga. Eso es. Madre mía. Ostras, esto empieza a picar ya. Va, 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 va. Que aguanten esos cuárices. Que aguanten. Que ya no queda nada. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Madre mía. Los cuárices se pican, eh. Ahí pican los cuárices. Venga, pasamos a jumping. Jumping y rodilla. Un jumping, una rodilla. Otro jumping, otra rodilla. Sergio, cállate ya. Respira. Jumping, rodilla. Jumping, rodilla. Madre mía. Madre mía. Venga, vamos a ir aguantando. Eso es. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. A seguir quemando calorías. A seguir haciendo que el cuerpo esté en forma. Uh. Que cuesta, claro que cuesta. Claro que cuesta. Mira. Pues claro. A ver si te piensas que no va a costar. Que esto es de gratis, ¿no? El esfuerzo. Hay que poner el esfuerzo. Venga. Climbers. Uno. Y el otro. Uno. Y la otra. Eso es. Si te cuesta mucho, aguanta un poquito aquí. Descansa un poquito, no pasa nada. Buscamos adaptaciones. Recuerda apretarme un abdomen. Ya se nota, ya se nota. Ya se nota. Buah. Buah, que sí se nota. Madre mía, que sí se nota. Mira si se nota. Mira si se nota. Venga. Vamos a por el siguiente. Tocamos el interior del pie. Venga. Aquí. Eso es. Tocando. En el sitio. Uh. Si no puedes. El saltito. Pues un pie y el otro. Un pie y el otro. Como tú quieras. Si no, pues seguido. Con un poquito de saltito. Para meterle un poquito más de intensidad. Buah. Y. Ah. Descanso. Madre mía. Uh. Ostras, como pica esto. Me estoy cansando, eh. Es que esa es la idea. Venga. Desplazamiento lateral. Vámonos. A un lado. Y al otro. Eso es. Venga. Vamos, vamos, vamos. Estos ejercicios así me gustan. Mucho. De. Y hacia un lado. Puedes alargarlo. Puedes alargarlo. Y como si estuvieses ahí en el campo de juego. Pa. Y tocas. Pa. Como tú quieras. Madre mía. Uh. Ostras. Madre mía. Yo no sé para qué hago más difícil. Porque me canso más. Venga, vamos. Aguantando ahí. Siguiente ejercicio. Vamos a por el cangrejo, va. Venga. A suelo. Y cangrejo. Ya. Y tocamos. Puedes tocar pies. O rodillas. O las dos cosas. Lo que quieras. Uh. Venga, vamos, vamos, vamos. Que no decaiga. Si lo tenemos. Esto está hecho. Venga. Que no decaiga. Fuerte. Con alegría. Con motivación. Ya desperdidos al río. Ya te has metido en esta aventura. Pues hasta donde aguantes. Hasta donde aguantes. Uh. Madre mía. Venga. Cambiamos ahora. Y vamos a por rodillazo. Va. Ya. Ya. Venga, rodillazo. Pa. Saca tus malas vibras. Tus malas energías. Pa. 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 Fuerte. Fuerte. Vamos. Vamos a ir aguantando. Madre mía. Venga, un poquito más. Uh. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Y una de regalo. Uh. Madre mía. Madre mía. ¿Esto qué es? Muerte y destrucción. Uh. Venga. Con la otra pierna. Vamos. Venga. Sha. 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 Venga, fuerte. Vamos. Yo siempre cuando golpeo tengo un grito macho de guerra. En plan. Pa. 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 O si no, me sale en plan. Sha. 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 Vamos. Y cuando paseo, igual. Sha. Sha. Venga, vamos, vamos, vamos. Y. Uh. Bien. Tercera ronda. Completada. Uh. Si te quieres quedar aquí, perfecto. Pero si quieres ya la dosis máxima de fuerte aquismo, hay que hacer la última ronda. El cuarto bloque. Así que venga. Quien quiera seguir, a darlo todo. Nos preparamos, nos mentalizamos. Lo vamos a petar. Lo vamos a dar todo. Le vamos a dar duro. Lo tenemos, lo tenemos. Empieza. Empieza la fiesta. Empieza el último bloque. Y. Venga. Ya de tanto hablar, se me van a olvidar los ejercicios. Pero lo que importa es hacerlo, va. Venga, vamos. Sha. Sha. Uh. Con ganas, con energía. Sha. Shuffle, de sentadilla. Shuffle, sentadilla. Venga. Venga, que alguna sentadilla cabe más. Sentadilla. Shuffle. Y sentadilla. Bien. Siguiente. Puños. Puños de los buenos. Venga. Puñetazo. Puñetazo. Preparados. Listos. Sha. Sha. Eso es. Es. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Vamos. Puedes ir más rápido. Sha. 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 Pa. 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 Y seguimos. Y llego. Y de regalo. que siempre es de regalo siempre tenemos más ahora con la otra pierna y con el otro brazo madre mía, el amor hermoso va venga, ya venga, fuerte eso es, vamos puedes desplazarte, adelante atrás venga, fuerte ahí venga, fuerte eso es vamos aguantando un poquito más tres, dos, uno madre mía como cansa esto el objetivo de aquí no es ser el mejor golpeado del mundo es gastar calorías y hacer ejercicio de manera divertida pero bueno, cuadrupedia venga, va menos hablar y más hacer, Sergio cuadrupedia ya va acostando más, eh ya va acostando más en los brazos en el abdomen venga, aguantando ahí venga, venga, aguántalo, aguántalo y madre mía como estoy, estoy chorreando estoy chorreando estoy, estoy ahora mismo estoy en las últimas madre mía, esto que es que muerte y destrucción es esta venga saltos de surf aquí lo llevas mira, para que lo veas bien aquí eso es venga, vamos surfeando la ola una ola de 500 metros no, eso sería complicado venga, vamos, vamos, vamos vamos un poquito más los cuarrices en esta madre mía soy culpable he hecho la rutina yo la he diseñado yo así que si me enfado me tengo que enfadar conmigo mismo venga jumping jumping rodilla jumping rodilla jumping rodilla venga venga y fuerte, fuerte, fuerte venga, seguimos con energía con motivación con garra con todo lo que tengas hombre con todo venga, vamos vamos un poquito más un poquito más un poquito más descanso madre mía estoy ahora mismo estoy no sé cómo estoy no sé cómo estoy no tengo palabras al suelo venga, climbers venga desde aquí y venga y climbers de este tipo ¿vale? apoyamos el pie y luego el otro estoy chorreando venga, aguantando 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 venga, fuerte si es que ya está si es que lo tenemos si es que venga venga, un poquito más un poquito más mira, ya has llegado al punto de que se has llegado hasta aquí modifica los ejercicios adáctalos como puedas pero aguanta hasta el final aguanta hasta el final venga tocamos ahora la parte interior del pie ¿vale? venga, vamos vamos venga 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 con ganas que lo quiero ver que te quiero ver con ganas hombre que no se digan los puertacos están más fuertes que el vinagre por favor venga venga aguantando 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 señores aguantando señoras vamos vamos 3 2 1 madre mía estoy revertado es que es una rutina más larga venga tomamos aire desplazamiento lateral venga 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 que viene que viene que viene que viene que viene tocamos tocamos venga a un lado o al otro si no tienes espacio en el mismo sitio que a veces me dicen Sergio que yo no tengo espacio pues mira el espacio que necesitas aquí un metro cuadrado aquí aquí pero excusas venga 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 madre mía ostras como pica pero bien pica pero bien como me decían ahí en el pueblo sarna con gusto no pica cangrejo venga estoy empapado venga cangrejo que lo quieres hacer más difícil puedes andar con el cangrejo te vas a dar un paseo y luego vuelves y así le metes más dificultad y a quien se le ocurre meter más dificultad el último bloque cuando estamos gastados pues a mi a mi se me ocurre y pues igual me quedo aquí ya no hay que terminar esto hay que terminar que lo tenemos ya que lo tenemos ya va venga rodillazo rodillazo va pa 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 aquí eh ya está lo damos todo pa chupo adiós muy buenas no que falta uno falta uno falta uno va nos mentalizamos nos mentalizamos que lo tenemos lo tenemos estamos ahí va a sonar el final del partido va a sonar el final del partido están ganando los pubertacos últimos segundos decisivos tienen que aguantar para obtener el título venga 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 el trofeo del cuarto bloque se lo van a llevar se lo van a llevar van a ser campeones del mundo del cuarto bloque y lo fueron lo fueron lo completaron tienen el cuarto bloque en sus manos en su poder es algo extraordinario es algo maravilloso es algo nunca visto inimaginable buen trabajo pubertacos me van a echar los vecinos del edificio no pasa nada buen trabajo en serio me lo he pasado muy bien hemos quemado un montón de calorías hemos puesto nuestro cuerpo a muerte así que muy bien hecho ahora tienes dos opciones o descansar o seguir con estas rutinas que te dejo por aquí ya para darlo todo todo o si no ir al gimnasio online de Fortafil Plus que tiene un montón de rutinas nuevas cada mes y te va a ayudar a conseguir tu cambio físico así que ya lo sabes hasta el próximo vídeo pero hasta entonces a ponerse más fuertes que el vinagre ¡buah!